¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya la espera ya la espera ya la espera ya la espera aquí está la cena aquí cayó el cruzadito aquí está el cruzadito ya la está llevando ya la está llevando ya la está llevando la está quedando agárrese cruzadito agárrese aquí está el recono agárrese un gran brazo 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 ayúdenlo 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 el arroba muchachos vaya mis amigos